Al noroeste, voy cantando Al noroeste, quizás por pecorías, perrinas y sandonas Seguiremos andando hasta que quieran Acá al armenco, voy a Santiago En su caballo, es para el orto Padrón de gana Y también de España, de Rosa Dalla Real ciudad De gran canalla Esa es mi gana Una de con las verdes Reacueros, reyes Júbidos en la gana Cátaro, caraba La gana